La evangelizadora, la pacificadora, la taumaturga, la generala, es nuestra señora de la expectación, que en 1530, colgada al pecho de Fray Antonio de Segovia, llegó a tierras jaliscienses para quedarse en el corazón de quienes, a lo largo de la historia, le han demostrado su cariño y la acompañan con devoción. A pocos días de realizarse la tradicional llevada de la Virgen a su basílica, la romería de la Virgen de Zapopan, llegará a su edición 289. La fe sigue siendo el motor que alimenta la esperanza de quienes la llaman mi madre. Desde muy niña la amo mucho, yo para mí, ella es mi tesoro, ella es mi verdadera madre. La Virgen de Zapopan me ayuda en muchas cosas, la verdad, le he pedido muchos favores a ella y me los ha concedido. Y pues, como todo, hacemos mandas y hemos ido a visitar muchas veces a la Virgencita, a su iglesia, porque nos ha hecho muchos milagros. Como peregrina o como reina, la Virgen de Zapopan ha caminado con su pueblo, muchas veces azotado por las guerras, los conflictos políticos, sociales y las inclemencias del tiempo. La generala se ha convertido en la protectora de todos aquellos que en los momentos más difíciles han implorado su amparo y protección. Para mí es una Virgen muy milagrosa, muy milagrosa. A mí me hizo dos maravillosos milagros. Uno de la operación de mi madre, tres operaciones a una que le hicieron en una y gracias a Dios todo salió muy bien. El amor a María, la madre de Jesús en su advocación de la Virgen de Zapopan, no tiene límites. Ella vive en el corazón de grandes y pequeños. Mi madre, Santísima de Guadalupe, con todo mi corazón, de Dios. ¿Te cuida? Sí. ¿Qué más dice la Virgen? ¿Te cuida, te protege o qué hace? Me protege, me cuida de todos los males. Quedan pocos días para que se realice la tradicional romería de Zapopan. La religiosidad popular es una muestra de la fe de las personas. Por ello, muchas de ellas se congregan en las diferentes parroquias en donde la bendita imagen, arriba, para visitar a los tapatíos. Este año la romería promete ser una experiencia inolvidable de fe para los más de dos millones de fieles que se esperan en Guadalajara y en Zapopan. Israel Rangel, Meganoticias. El وہası. SRAX. SRAX. SRAX.